¿Tú crees que te has de tirar por tierra? ¿Plugiarás todos? ¿Tú crees que te has de tirar por tierra? ¿Tú crees que te has de tirar por tierra? ¿Tú crees que te has de tirar por tierra? ¿Tú crees que te has de tirar por tierra? ¿Tú crees que te has de tirar por tierra? ¿Tú crees que te has de tirar por tierra? ¿Tú crees que te has de tirar por tierra? ¿Tú crees que te has de tirar por tierra? ¿Tú crees que te has de tirar por tierra? ¿Tú crees que te has de tirar por tierra? ¿Tú crees que te has de tirar por tierra? ¿Tú crees que te has de tirar por tierra? ¿Tú crees que te has de tirar por tierra? ¿Tú crees que te has de tirar por tierra? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.